Conforme ha ido pasando el tiempo, ha sido cada vez más fuerte esta pérdida. Aprendimos a hablar, aprendimos a tocar antes de que llegáramos a la fase profunda. Actualmente necesitamos unos aparatos muy costosos que no solo nos permiten oír nuestros instrumentos, sino que nos van a permitir recuperar esa audición que la enfermedad nos ha quitado en esta vida y con la ayuda de todos ustedes vamos a recuperarla. Vamos a comenzar con el primer evento en el Pilos Bar, el día 26 de octubre. Nos va a acompañar Kiko Montalvo, nos acompañan los bichos, nos acompañan los amigos de Guillermo Palacios y los divos, por supuesto, y unos servidores que somos nosotros, los allá de la Brode. Esperemos que les guste nuestra participación. Agradecemos al municipio de Santa Catarina por brindarnos este espacio. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Gracias, Jaime. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!